¡Gracias! Para mí asistencia tecnológica es magia, magia porque a partir de que yo conocí la asistencia tecnológica te puedo decir que aquí empezamos el trabajo a partir de lo que sí se puede, no es de lo que no puede hacer la persona, sabemos perfectamente que por la discapacidad que presenta pues no va a poder hacer muchas cosas, entonces nosotros partimos qué sí puede hacer la persona, a partir de ahí danos un movimiento y con eso empezamos. Sopa. Sopa. Comen. Sopa. Gracias. 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 Entonces, en Ven Conmigo, uno de nuestros cuatro programas es el de Asistencia Tecnológica, donde desarrollamos recursos con el costo más bajo posible, adaptando materiales locales, para poder desarrollar recursos para personas con discapacidad que les permitan ser más libres, más autónomos y menos dependientes de las personas que los rodean. Entonces, tu hermana Andrea va a meter la comida. ¿Le vas a ayudar, Andrea? Ya. Eso, apriétale tú, otra vez. Eso, eso. Con parálisis cerebral y lo único que podía controlar es el soplido. Entonces, al ponerle el interruptor en la boca por medio del soplo, ella pudo accesar a un programa que también aquí diseñamos, es un comunicador, y entonces ella lo primero que nos dijo se fue a la pantalla que dice Sentimientos y lo primero que nos dijo fue Gracias. 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 Así. Gracias. Gracias. fue un poco complicado. Hasta que llegamos a esta fundación, nos cambió mucho, sobre todo a Dani, ¿no? Porque logró esa comunicación con otras personas, gracias a las donaciones que le hicieron, como fue su laptop. Alguien que por alguna razón, probablemente porque le faltó oxígeno en el nacimiento o por alguna causa genética, nace con un cerebro por lo demás funcional, pero sin la manera de expresar o de trabajar las capacidades del cerebro, el ayudarle, el ser el puente entre lo que esta persona piensa y que lo puede expresar o que pueda ser, aunque sea parcialmente autosuficiente, ayudarse con el tenedor, calentar algo en un microondas, hablar, hablar a través de un medio externo, me parece fabuloso, sumamente lo hable. Gracias. 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 Gracias.